Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentan El Tiempo. Hola queridos amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región. El día de mañana comenzamos con la ciudad de Puerto Natales, que tendrá un cielo que se encontrará nublado con chubascos débiles durante la mañana y variando a nubosidad parcial hacia la tarde, con una temperatura máxima de 15 grados y una mínima de 7. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará nublado por la mañana, variando a nubosidad parcial en la tarde, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 15. La ciudad de Puerto Natales, el día de mañana, tendrá un día con un cielo nublado y con chubascos débiles durante la mañana, variando a nubosidad parcial durante el resto del día, alcanzando una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 14. Diferentes marcas y los mejores modelos en el showroom Reca Sur Verco Center, una atención personalizada y garantizada con toda la información que necesitas. Ya lo sabes, visítanos en nuestro showroom Reca Sur Verco Center ubicado en Zona Franca. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, que tendrá un cielo que se encontrará nublado con algunos chubascos débiles durante la mañana, variando a nubosidad parcial por la tarde, con una temperatura máxima que alcanzará los 14 grados y una mínima de 9. Puerto Williams tendrá un cielo nublado con chubascos en la mañana, variando a nubosidad parcial en la tarde, con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 14. La Antártica chilena, el día de mañana, tendrá un cielo que se presentará cubierto con lluvias débil y vientos entre 25 y 40 km por hora, alcanzando una temperatura mínima de 0 grados y una máxima que no superan a los dos. La farmacia de turno para el día de hoy es Alcobrán, ubicada en Bories, el 683, el santoral para mañana y nos recuerda a Rosendo. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, siguen en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches y nos vemos. Con el gentil hospicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. ¡Suscríbete al canal!